En esta tarde de mi existencia El mundo gira sobre tu ausencia Miro a la ventana suplicando tu llegar El frío dice que muy lejos marcharás Dime cuándo vas a volver Que la distancia no hace bien Dime que nuestro amor ya renacerá ¿Y qué será? Dime cuándo vas a volver Que nuestra casa habla de ti Y la alegría se marchó a recorrer Con todo el ayer en esta tarde Llueve que llueve Pienso en tus ojos De que me conmueven Doy un grito al cielo para poderte encontrar Y el frío dice que muy lejos marcharás Dime cuándo vas a volver Que la distancia no hace bien Dime que nuestro amor ya renacerá Y crecerá No dijo de inventar Romántica canción Para que la ilusión Te vuelva realidad Dime cuándo vas a volver Que la distancia no hace bien Dime que nuestro amor ya renacerá Y crecerá O dime cuándo vas a volver Que nuestra casa habla de ti Y la alegría se marchó a recorrer Todo el ayer Todo el ayer Todo el ayer Tú volverás Tú volverás